Para los católicos el domingo de resurrección es la fiesta más importante. Es en ese momento donde decenas de feligreses se reúnen para presenciar la resurrección de Jesucristo. Pero este año todo fue diferente. El acompañamiento fue a través de las redes sociales debido a la pandemia del coronavirus. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en personas al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. Desde una transmisión en vivo en la Basílica de San Pedro, el Vaticano, el Papa Francisco otorgó el perdón de los pecados a través de la bendición Urbi et Orbi, que significa a la ciudad y al mundo. Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que estamos enfrentando nos une a todos y nos hace, y no hace acepción de personas. En El Salvador, el arzobispo José Luis Escobar Alas también pidió se trabaje a favor del bien común en el país. Hacemos una vez más el llamado a los poderes públicos, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial a unirse para tomar las mejores decisiones en favor del pueblo, de modo que prime el mejor interés del pueblo, en este caso la defensa de la salud. La bendición Urbi et Orbe se imparte en dos ocasiones, el domingo de Pascua y el 25 de Diciembre. Sin embargo, el Papa la concedió el 27 de marzo por la emergencia mundial por coronavirus. Y ahora la bendición del Papa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un informe de Marcela Rivera.